Hola, ¿qué tal amigos de Newfag? El día de hoy, como una manera de recordar a 31 minutos, decidimos hacer una de las preguntas más célebres de Mico en micrófono. ¿Cuál es su canción favorita? Vamos a ver qué nos dice la gente. Soy Fabio Torres y esto es Newfag.cm ¿Cuál es su canción favorita? Guachitulu ¿Guachitulu? Cantamos. Guachitulu Tira de qué, tira de un paso. Tira de dos, tira de un paso. Va para adelante y tira de un paso. Toma, toma, con un guacho este video. Toma, toma, con un guacho este video. Toma, toma, con un guacho este video. Oh my God, de AdRocal Quest. ¿Puedo cantar un plástico? Oh my God. No. No. Gracias. No quiero venacer. Sin escucharlo no me nace. Sí. Gracias. Mi canción favorita es Carmencita de Vendro Alcá. ¿Me puede cantar un plástico? No podría ser. No podría ser una pureza. Si lo le meto. ¡Uy fans en el amor! De Rian. ¿Mire sí? Sí. ¡Way fans en el amor de este lugar! ¡Way fans en el amor de este lugar! La canción que más me gusta es California Cachon de Rejoche Beber, porque es una cosa de la infancia que siempre me ha gustado, o sea, es como los primeros recuerdos que tengo de ese tipo de canciones. ¿Me encanta la canción? No, ya mucho tiempo que no escucho la letra, no me acuerdo. Bueno, vamos a preguntarle al guitarrista que está allá. Se llama el fruto de la tierra, mi cultura más fética. Extraigo el fruto de la madre tierra, lo fundo al fuego en piedra. Inhalo humo de conciencia y suelto al viento mi oración blanca y densa. Juega el viento, arrupa mi conciencia y me atorbraderamente. No hay nada. No hay nada. No haya nada. No hay nada. No hay nada. Eso es lo que yo quería, eso es lo que soy Eso es todo lo que fui, eso es lo que yo quería, eso es lo que soy